Ping Pong Suscríbete Salón de Halloween de la Familia Tiburón Maquillar los monstruos Hola amigos, bienvenidos al Salón de Halloween de la Familia Tiburón Este es un salón para monstruos de Halloween que abre solo en la noche Hasta a los monstruos más aterradores les gusta disfrazarse para las fiestas como hoy Es una bru, 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 bru Ahí viene nuestro primer cliente, una bruja Bienvenido al Salón de Halloween de la Familia Tiburón Aquí ayudamos a los monstruos para que luzcan espeluznantes y encantadores Tiburón bebé, ¿me ayudas a maquillarme? Yo también quiero asistir a la fiesta de Halloween Ya te ves genial ¿Estás buscando un estilo determinado? De hecho, me salpiqué un poco de brebaje en la cabeza y me pica mucho Pica, pica, realmente pica Pica, pica, por favor, ayúdame Te ha caído el brebaje de bruja por toda tu cabeza Babosa, baba, pegajosa hierba Déjaselo a Tiburón bebé Te haré brillar, bruja Primero, veamos cuánta baba tienes en tu cabello Oh, los ingredientes están pegados en tu cabeza Primero quitemos esta baba pegajosa ¿Qué cosa debo usar? Tiburón bebé, usa unas pinzas para quitar la baba primero ¡Ajá! Primero pinzas para remover la baba ¿Qué? Tienes hierba en tu cabello Esto es lo que hace que te pique ¡Saquémosla! Hay demasiada hierba Necesitamos usar otra cosa Oh ¿Quieres que use la misteriosa, genial y legendaria poción de monstruo multiuso? Nadie sabe cómo hacer la poción de monstruo multiuso Espera, tiburón abuelo podría saberlo Por favor ayúdenos tiburón abuelo Hace mucho tiempo, en el pasado, mi poción de monstruo multiuso podía limpiar cualquier cosa sucia Y ahora necesitamos pantalones de monstruo de 5.000 años Una oreja, un pelo sucio de monstruo de 5.000 años y una nube mágica que hace burbujas Poción de monstruo multiuso lista ¡Guau! Gracias tiburón abuelo Ahora lavemos el cabello Exprimo la poción sobre tu cabeza, la froto bien con una escoba y enjuago con agua ¡Oh! ¡Tan brillante! ¡Cabello sedoso perfecto! ¡Tu cabello se ve genial! Ahora te haré un peinado elegante, único y aterrador que nunca hayas visto antes ¡Oh! Escuché que nuestro salón tiene un método secreto de peinado ¿Cuál era? Tiburón bebé, puedes usar la poción de monstruo multiuso Ponla en su cabeza y haz tres volteretas Poner la poción de monstruo en su cabeza Y hacer tres volteretas Hazle un cabello ondulado y rizado ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡Tiburón papá tenía razón! ¡Ahora tienes rizados! ¡No lo puedo creer! ¡Estos son rizados naturales y bellos! ¡Es perfecto! ¡Ahora el color! ¡Mmm! ¿Qué tal un color rojo brillante que brillará a donde vayas? ¡Sí! ¡Amo el rojo! ¡Cosquillas! ¡Cosquillas! ¡Oh! ¡Eso hace cosquillas! ¡Ahora! ¿Agarramos tu cabello con un broche de araña? ¡Ajá! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡No puede ser! ¡Es esta la calapaza brillante de la que tanto he oído hablar! ¡Dámela rápido! ¡Oh! ¿Es comestible? ¡Oh! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ah! ¡Es realmente yo! ¡Ahora soy una bruja preciosa! ¡Esta noche seré la estrella de la fiesta! ¡Guau! ¡Te ves genial! ¡Bruja simple ya no soy! ¡Ahora brilló muy brillante! ¡Chúmala que chúmala que chúmbala! ¡Chúmala que chúmala que chúmbala! ¡El segundo cliente está aquí! ¡Tiburón bebé! ¡Por favor hazme un vampiro guapo! ¡Quiero brillar esta noche! ¡Ya eres bastante guapo! ¡Pero hay algún estilo especial que quieres! Bueno, solo salgo cuando está oscuro Así que no me lavé bien ¡Y ahora mi piel es un desastre! Pica, pica, realmente pica Pica, pica ¡Por favor ayúdame! Tu cara está cubierta de granos Reventando, reventando, reventando Pelos de nariz Piel muy seca Déjaselo a tiburón bebé ¿Te haré brillar, vampiro? ¿Por dónde empiezo? ¡Tiburón abuela, ayúdame! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! Si hay muchas células muertas en la piel Primero debemos esfoliarla Una toalla caliente lo ayudará ¡Oh! ¡Eres la mejor abuela! ¡Muchas gracias! Te dije que podías contar conmigo Ahora te ayudaré a deshacerte de tus granos Tuérmete granos a dormir Esta poción de monstruo multiuso es genial Justo como oí Este salón resuelve todo ¡Oh! Pelos en la nariz ¡Cortémoslos! ¡Oh! ¿Una araña? Debe haber estado viviendo en tu nariz ¡Araña! Esta es la nariz de vampiro No puedes construir tu casa aquí Por favor, busca otro lugar Por último, una mascarilla ¡Mascarilla lista! Te pondré un maquillaje genial ¡Tu piel está radiante! Ahora te convertiré en un vampiro aún más encantador Temible y especial ¿Cómo debo aplicar el maquillaje? Necesito la ayuda de Tiburón abuelo ¡Tiburón abuelo, por favor, ayúdame! ¡Tus ojos deberían brillar si quieres cerebro al piro más genial! ¿Qué tal unos lentes de contacto especiales? Tiburón abuelo tenía razón ¡Te ves genial! Ponemos maquillaje ahora Ahora pongamos pegatinas Está bonito Pero falta algo ¡Espera! ¡Hay un último paso! Voy a aplicar un poco de lápiz labial Negro para el borde de los labios Y luego rojo brillante para el centro No lo puedo creer Soy el vampiro más guapo de todos Pero siempre era guapo Quiero usar la araña que estaba en tu nariz Ahora pongamos la araña en los dientes de vampiro ¡Es perfecto! ¡Es perfecto! ¡Me siento genial! Con esto me convertiré en la estrella de la fiesta de Halloween Sucio vampiro ya no soy Genial y guapo ahora soy Chumbalaca chumbalaca chumbala Chumbalaca chumbalaca chumbala ¿Qué? ¡Esa no es la bruja y el vampiro que solíamos conocer! ¡Cómo se volvieron tan geniales! ¡Gracias familia tiburón! ¡Visitaremos de nuevo su salón! Si quieres un cambio dirígete aquí Salón de Halloween de la familia tiburón Ellos descubrirán tu encanto oculto Chumbalaca chumbalaca chumbala Chumbalaca chumbala ¡Feliz Halloween a todos! ¡Conozcan a mis amigos los bebés Morstwo! Bebé vampiro ¿Dónde estás? Bebé vampiro Sí, papá Bebé vampiro Sí, papá ¿Comes donas? No, papá ¿Estás mintiendo? No, papá ¿Estás seguro? Sí, sí, sí ¿Estás seguro? Sí, sí, sí ¿Estás seguro? Abre tu boca ¡No mientas! ¡Entendido! Bebé zombie Bebé zombie ¿Dónde estás? Bebé zombie Sí, mamá Bebé zombie Sí, mamá ¿Comes gomitas? No, mamá ¿Estás mintiendo? No, mamá ¿Estás segura? Sí, sí, sí ¿Estás segura? Sí, sí, sí ¿Estás segura? ¡Cuiki, cuiki! ¡Abre tu boca! ¡No mientas! ¡Lo siento! Bebé bruja ¿Dónde estás? Bebé bruja Sí, mamá Bebé bruja Sí, mamá ¿Comes dulce? No, mamá ¿Estás mintiendo? No, mamá ¿Estás segura? Sí, sí, sí ¿Estás segura? Sí, sí, sí ¿Estás segura? ¡Abra, cadabra! ¡Abre tu boca! No, mientas Ok, no lo haré Debo preparar más dulces para mis amigos Ni, 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 niñini ¿Ah? ¿Adónde se fueron? Niñimo, niñimo Ni, niñi, niñi Niñimo, niñimo Niñini ¿Comes dulces? Ni, niñi, ni ¿Estás mintiendo? Ni, niñi, ni ¿Estás seguro? Ni, niñi, ni ¿Estás seguro? Ni, niñi, ni ¿Estás seguro? Ni, niñi ¡Abre tu boca! Ni, ni, niñi, niñi ¡Te atrapé Minimo! ¡No mientas! Tenebroso Halloween, muy feliz Halloween Tenebroso Halloween, muy feliz Halloween ¡Feliz Halloween! Tiburón Bebé Policía contra Monstruos de Halloween ¡Hola amigos! Soy Tiburón Bebé Policía y protejo nuestro pueblo con... ¡Yo, William! Somos fuertes y valientes y cuidamos nuestro pueblo ¡Una emergencia! ¡Una emergencia! ¡Los monstruos de Halloween están haciendo trucos! ¿Monstruos de Halloween? ¡Una bruja, una momia, un vampiro y un fantasma aparecieron! ¡Policía Tiburón Bebé! ¡William, ayuda! Parece que los monstruos de Halloween están causando problemas ¡Nos necesitan allá! ¡Tiburón Bebé y William en camino! ¡Io, io, valientes policías! ¡Ayudando a los animales! ¡Si nos necesitas, siempre te ayudaremos! ¡Io, io, super valientes! ¡Policías sí! Señora, ¿ha visto una bruja sospechosa? ¿Una bruja sospechosa? ¡No la he visto! ¿Te gustaría probar este delicioso dulce? Mmm, bueno, en realidad estamos patrullando y debemos continuar con nuestro camino ¡Vamos, William! ¿Vas a dejar todos estos deliciosos dulces? ¡Pero quiero probarlos! ¡Así es! ¡Tienes que probarlos! ¿Quieres comerlos, verdad? ¡Elige solo uno de aquí! ¡Algo divertido sucederá! Amigos, ¿debería probar el dulce de ojos? Amigos, ¿me veo lindo? ¡Guau! ¡Te convertiste en el pez con los ojos más grandes del mundo! William, ¿estás bien? Comí algunos dulces y me quedé así ¿Qué? Debes ser más cuidadoso y no tomar comida de los extraños ¡Ey! ¿Viste que algo se movió? ¡Ah! ¡Zombies! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Los policías también tienen miedo de los zombies! ¡No te asustes! ¡Solo somos peces! ¡También comimos unos dulces y nos quedamos así! ¡Me asusté! ¡Oh no! ¡Lo siento! Todos se transformaron al comer los dulces Estoy seguro que estaban embrujados Ahora la señora parece sospechosa Déjamelo a mí Cara verde gruñosa Nariz larga y torcida Uñas ambidadas Debes ser ¡La bruja! Eres la bruja traviesa que hace trucos ¡Alto ahí! ¡Estás bajo arresto! ¡Oh no! ¿Qué hay de malo con los dulces mágicos? Son divertidos El hechizo del dulce se romperás y bailas felizmente Soy una bruja divertida ¡Lo prometo! Policía tiburón Policía tiburón ¡Sí! ¡Mira ya! ¡Ese barco pirata está envuelto en vendas! Estoy seguro de que alguien está haciendo trucos Escucho sonidos que vienen del barco pirata ¡Vamos a ver! ¡Ok! No te preocupes Policía tiburón bebé y William están aquí Amigos ¿Qué herramienta usamos para ayudar al pulpo pirata? ¿Un crayón? ¿Quieres dibujar en las vendas? No creo que sea el momento para eso Pero intentémoslo por si acaso Muy bien amigos ¡Oh! ¡Eso hace tosquillas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Las vendas aflojaron un poco! Ahora probemos algo diferente Ahora intentaré cortarlas con el gancho del capitán ¡Oh! Las vendas son demasiado duras ¡No sirve! ¿Qué tal si probamos con otra herramienta? ¡Excelente! ¡Lo hicimos! Pulpo pirata ¿Estás bien? ¿Quién te hizo esto? Gracias tiburón bebé La momia me envolvió en vendas ¡Oh! ¡Ajá! Y aquí está la taud de la momia ¡Shh! ¡Mamia! ¡Detente! ¡Estás bajo arresto! Solo quería dormir tranquilamente Pero el pulpo pirata estaba haciendo mucho ruido Así que lo envolví Policía ¡Tiburón! ¡Policía tiburón! ¡Tiburón! ¡Sí! Policía tiburón ¡Eres tan lento! ¡Yo iré primero! ¡Despacio! ¡Te vas a chocar! ¡Detente vampiro! ¡Intenta atraparme! ¡Necesitamos un auto ¡Amigos! ¡Ayúdenos a escoger un auto para atrapar al vampiro! ¡Genial! ¡Montemos el auto araña para atrapar al vampiro! ¡Lancemos una telaraña para atraparlo! ¡Ya! ¡Oh! ¡Ni cerca! ¡Amigos! ¡Necesitamos un arma más fuerte! ¿Un auto fantasma? ¡Esa es una gran elección! ¡Oh no! ¡No puedo atrapar al vampiro porque el auto es un fantasma! ¡Amigos! ¡Necesitamos otro auto! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡La policía necesita el auto de policía! ¡Pidamos el auto de policía! ¡Exceso de velocidad! ¡Se pasó un semáforo en rojo! ¡Dame tu licencia de conducir! ¡Aquí la tienes! ¡Vampiro! ¡99 puntos de penalización y tendrás que tomar una clase! ¡Oh no volveré a hacerlo! ¡Qué bien William! ¡Gracias por ayudarnos amigos! ¿Iba demasiado rápido? ¡Iré más lento la próxima vez! ¡Policía! ¡Tiburón! ¡Policía tiburón! ¡Sí! ¡Mira allá! ¡Un fantasma está llorando! ¡Algo malo debe haber pasado! ¡Vamos! ¡Hola fantasma! ¿Qué pasa? Bueno, verás... ¡No sé dónde estoy! ¿A dónde te dirigías? ¡A una fiesta de fantasma! ¡No te preocupes! ¡Te ayudaremos a buscar el camino! Amigos, ¿nos ayudarán? ¿Qué? ¿Un traje de fantasma? ¡No vamos a la fiesta de Halloween a jugar! ¡Pero está bien! ¡Me pondré el traje! Usar esto me hace sentir que puedo conectarme con otros fantasmas ¡Enviando telepatía ahora! ¡Hola fantasmas! ¡Por favor denme la ubicación de la fiesta! ¡Oh! ¡Eso no funcionó! ¡Así es! ¡La respuesta está en el libro! ¡La enciclopedia de fantasmas debería decirme dónde es la fiesta! ¡William, despierta! ¡La enciclopedia es demasiado grande! ¡Tomará una eternidad leerla! ¡Eso es! ¡Podemos usar un mapa! ¡La encontré! ¡Esto parece una fiesta de fantasma! ¡Vamos adentro! ¡Amigos, estoy aquí! ¿Por qué tardaste tanto? ¡Me perdí en el camino y Tiburón Policía me ayudó a llegar aquí! ¡Gracias, Tiburón Policía! ¡Solo hago mi trabajo! ¡Ahora bailemos todos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Si insistes! Amigos, ¿están listos para bailar todos juntos? ¡Turu, turu, turu, turu! ¡Policía! ¡Turu, turu, turu, turu! ¡Tiburón! ¡Turu, turu, turu, turu! ¡Policía, Tiburón! ¡Sí! Amigos, gracias a ustedes atrapamos a los monstruos de Halloween. ¡Buen trabajo! Siempre que haya problemas, recuerda llamar a policía Tiburón Bebé y William. ¡Estaremos allí enseguida! ¡Adiós! ¡Finalmente es el día de la fiesta de Halloween! ¡Pero... ¿dónde están todos? He perdido mis dientes Por favor, ayúdame a encontrar mis dientes ¡No, no! ¿Qué pasó? Tú has visto mis dientitos Mis dientes de vampiro Tú has visto mis dientitos Mis filosos dientitos ¡Ay, de calabaza! Son blandos ¡Banteras! ¡Se mueven! ¡Oh, no, 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 no! Esos no son mis dientes ¡Aquí están! ¡En la canasta de calabaza! ¡Oh, sí, 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 sí! Esos son mis dientes ¿Me ayudan a encontrar mi sombrero también? Tú has visto mi sombrero Mi sombrero de bruja Tú has visto mi sombrero Mi sombrero puntiagudo Un cono ¡Es pesado! Un árbol ¡Es aterrador! ¡Oh, no, 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 no! Esos no son mi sombrero ¡Aquí está! ¡En la cabeza del payaso! ¡Oh, sí, 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 sí! Ese es Mi sombrero ¡Yay! ¡Encontramos todo! ¡Ahora podemos disfrutar de la fiesta de Halloween! Creo que estoy escuchando a alguien llorar por ahí ¿Nini? ¿Pueden ayudarme a encontrar mis orejas también? Tú has visto mis orejas Mis orejas Temprero lobo Tú has visto mis orejas Mis peludas orejas Estos cuernos. ¡Son gigantes! Y estos murciélagos. ¡Están volando! No, 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 no. Esas no son mis orejas. ¡Aquí están! ¡Entre los nachos! Sí, 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 sí. Esas son mis orejas. ¡He perdido mis tornillos! Tú has visto mis tornillos, mis tornillos. De Frankenstein. Tú has visto mis tornillos, mis tornillos brillantes. ¡Ausculares! ¡Son ruidosos! ¡Este hueso! ¡Está roto! ¡Oh, no, 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 no! Esos no son mis tornillos. ¡Aquí están! ¡En la caja del tesoro! ¡Oh, sí, 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 sí! Esos son mis tornillos. Dientes filosos y blancos. Sombrero puntiagudo. Orejas peludas. Unillos brillantes. Encontramos todo. ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Aterrador Halloween! ¡Feliz Halloween para todos! ¡Feliz Halloween para todos! ¿Han visto mi hueso? ¡Han visto mi hueso!